Mañana la propuesta cerca de la medianoche, Sergio Maravilla Martínez va a enfrentar al ucraniano Sergei Sinziruk. Gran pelea, estaremos en vivo desde Connecticut para presenciar esta gran presentación de Sergio Maravilla Martínez ante Sergei Sinziruk. Y además Silvana en primer turno desde Mendoza por un tercio del título mundial pluma, tendremos esta gran pelea. A Jonathan Víctor Barros que va a estar disputando su primera defensa del título que posee la Asociación Mundial de Boxeo. Él es uno de los tres campeones, recordemos Yuri Gamboa es el titular y el super campeón es Chris Jones. Mañana enfrentará a Miguel Román, el mexicano que se presenta con 33 peleas ganadas, 25 antes del límite y tiene 7 perdidas. Eso va a ser en la primera de las ediciones de boxeo de primera internacional. Claro, tendremos doble jornada, primero Barros con Román, luego Sergio Maravilla Martínez con Sergei Sinziruk. Una jornada de boxeo imperdible que comienza hoy desde caseros, lo veíamos a Don Hugo Curto. Y ahora sí es el momento de recibir al primer protagonista de la noche, representante del boxeo de Tucumán. Aquí está el norteño, cuando uno habla de Tucumán siempre tiene que destacar a un ex campeón del mundo que tuvo el boxeo argentino. El caso de Pedro Décima, Emilio Alea Ali. Obviamente la Pantera Saldaño, exponentes del boxeo tucumano. Tampoco me quiero olvidar de Pedro Armando Gutiérrez, un ligero destacado que tuvo el boxeo argentino. Ya está sobre el cuadrilátero. Su nombre completo es Gustavo Daniel Boggio. Nacido el 11 de mayo de 1979, es de Alberli, provincia de Tucumán y tiene 31 años. Registró un peso de 71 kilos 350 gramos. Debutó en 2007 y su última pelea, tuvimos la oportunidad de observarla. Fue el 9 de octubre de 2010. Boggio perdió por puntos en cuatro vueltas ante Walter Javier Cruche en la provincia de Mendoza. Su récord se compone de siete victorias, dos de ellas antes del límite, seis derrotas y dos empates. Y ahora sí, rápidamente, cambiamos de camarín para recibir al boxeador local. Frío y calculador. Con el tema de Cacho Castaña. Y ahí viene el matador. Alejandro Falliga. Que quiere revalidar todo lo bueno que hizo en Paraná. Cuando le ganó con uno de los mejores knockouts de la temporada 2010. A Ulises López. Aquí está. Alejandro Gustavo Falliga. Enlació el 7 de junio de 1982. Es de Morón, provincia de Buenos Aires. Y tiene 28 años. Registró un peso de 71 kilos, 450 gramos. Debutó en 2004. Y su última pelea la hizo el 25 de septiembre de 2010. Venciendo por knockout en la tercera vuelta a Ulises López en Paraná. Su récord se compone de 18 victorias. Siete de ellas antes del límite. Siete derrotas y cuatro empates. Perdió con el alemán Sebastian Spick en Alemania. Actual campeón mundial. Mediano del CMB. También cayó con Andy Lee en Irlanda. Andy Lee. Mañana va a ser semifondista en la cartelera de Sergio Martínez. Y con Anthony Mundine en Australia. Este es el perfil boxístico de Alejandro Falliga. Ahora sí, Silvana. El momento de la presentación oficial. De presentar a nuestro amigo Jorge Brizuela. Amigos del boxeo, muy buenas noches. Y bienvenidos en esta nueva oportunidad al centro municipal número 2. Desde la capital provincial del deporte, Caseros. En el partido de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires. En minutos, viviremos las alternativas de otro título mundial. Y como siempre, con el sello inconfundible de boxeo de primera. En el primer combate de la noche, programado a la distancia de C-Round. División del peso mediano se enfrentan en la esquina azul. Originario de la localidad de Alberdi, en la provincia de Tucumán. Registró en el pesaje oficial. 71 kilos, 350 gramos. 7, 1, 350. Señoras, señores. Aquí se presenta Gustavo Daniel Boggio. Y ahora, en la esquina roja. Oriundo de la ciudad de Morón. Representa Canseo en el partido de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires. Registró en la báscula 71 kilos, 450 gramos. 7, 1, 450. Es el actual campeón OMB latino interino Super Walter. Señoras, señores. Aquí se presenta el peleador bonaerense. Con nosotros, Alejandro Gustavo Pachilla. Será árbitra de este combate, Romina Rocho. Jurados, Juan Carlos Palmieri, Edgardo Coduti y Juan Bressan. Combate programado a la distancia de C-Round. División del peso mediano. Impecable, como siempre, el anuncio de Jorge Brizuela. La primera de la noche. Entre Alejandro Falliga y Gustavo Boggio. Árbitra Salteña, Romina Arroyo. Ha trabajado no solo en la provincia de Salta, sino también en Córdoba. Ante un nuevo de Sofío. Suerte para Romina. Primera vuelta en este combate pactado en la categoría mediano. Pantalón blanco para Alejandro Falliga. Pantalón azul. Con vivos rojos para Gustavo Boggio. Primera mano a fondo por parte de Falliga. La cuenta de Arroyo. Vamos a ver cómo evoluciona Gustavo Boggio. Lo tomó en frío justo Alejandro Falliga, que viene de una gran definición. Nuevamente con el ascendente, el pupilo de Mario Tedesco. El cross de derecha impecable entró. Debe aprovechar su buen momento Alejandro Falliga. No desaprovecharlo. Está en un momento importante de su carrera. Seguramente buscará partida internacional. Para ello tiene no solamente que encontrar resultados positivos, sino también actuaciones convincentes. Nuevamente baja como un rayo la mano derecha de Falliga. Sigue insistiendo. El boxeador del oeste del Gran Buenos Aires. Nuevamente la mano derecha. No tiene capacidad para esquivar el tucumano Boggio. Le pide presión el técnico a Falliga. Se perfila nuevamente el boxeador de Morón. Expectante Boggio hasta el momento. Vamos a ver cómo sale del asedio. Si tiene capacidad Boggio. Que arrancó de la peor manera esta pelea. Recordemos que Falliga lo duplica en cantidad de combates. Y en calidad de oponentes. La experiencia de Falliga. Hemos nombrado Sebastián Esbic en Alemania. Andy Lee en Irlanda. Anthony Mundine en Australia. 28 años y una campaña acertada. Nuevamente filtra en este caso la mano izquierda Falliga. Que busca el momento exacto para marcar el desequilibrio. Recordemos de la última derrota ante Sebastián Heyland. Después empató con Sergio Sander. Y la última como lo decía Sergio Charito. El knockout en el tercer asalto. Frente a Ulises López. Esa pelea con Heyland en el Luna Park. Que marcaba Silvana. Lo tuvo por... En la lona. También. En el primer asalto. El boxeador de Pigüé. Escuchaba la cuenta. Luego se recuperó y terminó ganando por puntos. No supo aprovechar ese buen momento Falliga. Frío y calculador. Así lo describimos a Falliga. Cuando ascendía el cuadrilátero. Emplea el boxeo lineal. Nuevamente llega con un golpe certero sobre el cuerpo de Gustavo Boggio. Busca acción. Busca calentar la maniobra. Alejandro Falliga. Que ha tenido un muy buen primer asalto. Recostado Boggio. Que no ha demostrado hasta el momento ser un contragolpeador certero. Se fue la primera vuelta. Se fueron los primeros tres minutos. En el gimnasio Juan Carlos Lectura. Aquí en el partido de 3 de febrero. Y el primer comentario. El primer análisis de Silvana Carcetti. Un boxeo simple. El de Alejandro Falliga. Que siempre recurrió a los golpes largos. Ahí veíamos la repetición de aquel cross de derecha que llevó a Boggio a la lona. Por eso los dos puntos de diferencia de un boxeador sobre el otro. Simple, lineal. Quizás a veces con un golpe más se podría mejorar la construcción de la combinación de boxeo. Tira uno o dos golpes y se aísla. Da un paso atrás y no vuelve enseguida a conectar con visibilidad. Se fueron los primeros tres minutos. Recordemos que el árbitro mañana entre Sergio Martínez y Sergei Sinceruk será Arthur Mercante Juniors. Ese será el tercer hombre mañana en Connecticut para vivir a pleno. Una gran pelea dentro de la división de los medianos. Ya estamos en la segunda vuelta. Pantalón blanco para Alejandro Falliga. Pantalón azul para el tucumano de Alberti. Gustavo Boggio. Este combate pactado a seis vueltas. Ya se fue a la lona en el primer asalto Boggio. Usted está observando bien. Sí, una mujer. Es la árbitro en este match. Se llama Romina Arroyo. La salteña ante un nuevo desafío. Ella también juega su pelea. Camina Boggio. Intenta recuperarse. Ahí lo va a buscar Falliga. Falliga no se debe obstruir. No tiene que él acortar la distancia. No, justamente queda fuera de distancia. Cuando Boggio intenta achicar para la dejarlo a destiempo a Falliga. Y lanza algunos golpes cerrados. Ahí está la derecha en punta que conectó. Tiene mayor capacidad Falliga para construir boxeo. Si a esto le agregamos que Boggio le da la distancia apropiada. Para poder elaborar una combinación acertada. Todo se le va a complicar al boxeador tucumano. Le falta un golpe más a Falliga. Después de esa derecha en punta. Quizás un uppercut a la zona hepática o en cross. De la mano izquierda. Culminaría bien la combinación. Quizás se apresuró el tucumano. O quizás el momento de la pelea lo hizo apresurar. Así planea la pelea. La pelea es larga. Está pactada seis vueltas. Y ha decidido pelear de esta manera. Regulando. Del centro del ring hacia atrás. Pero con poca respuesta. Exactamente. A pesar de que coloca esa izquierda. La mejor mano hasta el momento de Gustavo Boggio. Que trabaja poco. Está inactivo. El espectáculo necesita de Falliga. Que nuevamente pasa el ataque. Está distribuyendo bien el castigo. El pupilo de Tedesco sobre el cuerpo del tucumano. 40 segundos le quedan a esta segunda vuelta. La misma temática. Falliga que va al ataque. Boggio que se queda expectante contra las cuerdas. Tratando de desnivelar con algún golpe aislado. Insistimos. Plena la mano derecha de Falliga. Fue perfecto. El cruzado de mano derecha del boxeador de Morón. Se está yendo la segunda vuelta. Amarra. Se agarra a Gustavo Boggio. Este tiempo le va a servir para perdurar al boxeador tucumano. Erra Falliga. Erra Boggio. Corte y volvemos. Muy bien, continuamos con boxeo de primera. 10 para Alejandro Falliga. 9 para Gustavo Boggio. 20-17 a favor del boxeador de Morón. El viernes que viene estaremos en la provincia de Mendoza con la presentación de Jessica Marcos. Exponiendo el título Super Gallo AMB. El viernes que viene en Argentino Junior se anuncia la presentación del brasileño George Arias. Defendiendo el título sudamericano de la categoría pesado. Enfrentando a Lisandro Díaz. Un concepto de Silvana Carcetti. Falliga cuando conecta preciso es cuando está justamente en su distancia cómoda de los golpes largos. Pero está errando bastante seguido de la mano derecha. Porque da un paso con la pierna derecha de adelante y queda expuesto. Y además apunta bastante a la cabeza y no al pecho. Teniendo un rival más bajo de talla. Observen el detalle como Silvana Carcetti analiza los movimientos de Falliga. Que es el que se expresa boxísticamente. Es el que hace el trabajo. Es el que busca el desequilibrio. Mientras que Poggio está resistiendo la pelea. La está aguantando el tucumano. No lo vimos de buena manera ante un Walter Kruche que venía de una larga inactividad. Sin apetito aquella noche. No ha cambiado mucho la temática con respecto a esta pelea. Aquí en Caseros. Nuevamente va Falliga. Intenta con un golpe al cuerpo. Ese es un punto a favor que está demostrando el pupilo de Mario Tedesco. Tratar de encontrar variantes en el ataque. Viene Falliga de un gran triunfo siendo visitante en Paraná ante Ulises López. Un Ulises López que hoy va a pelear precisamente en su ciudad. Ante el veterano Carlos Wilfredo Vilches. Mañana seguramente tendremos el reporte de la presentación del boxeador de Villa Clara. Ahí va Falliga nuevamente con el cruzado de mano derecha. Conecta mejor los golpes cruzados en este asalto porque no está en su distancia adecuada para conectar los golpes largos. Por momentos se empuja a los golpes Gustavo Boggio. Que está esperando su momento. Vamos a ver si cuando tenga la oportunidad lo sabe aprovechar. La pelea es limpia. No hemos visto nada cercano a la ilegalidad. En el rincón le piden que la izquierda manda. Ahí está. Ahí lo veíamos llaveando en dos oportunidades. Tiene un buen alcance. Es un mediano bien formado, bien constituido. Alejandro Falliga. Mañana tendremos... ...a uno de los mejores medianos del mundo. A Sergio Martínez. Robusteciendo la historia del boxeo argentino. Con los grandes púgiles en los 72 kilos 500. Que tiene un padre y se llama Carlos Monzón. Corte en Gustavo Boggio. Romina Arroyo que enseguida lo marca. Vamos a ver al doctor Bau. El médico encargado de trabajar en esta jornada boxística. Vamos a ver dónde es el corte. Es en el cuero cabelludo. Es en el cuero cabelludo. No es un corte molesto, dañino. Puede boxear tranquilamente. Gustavo Boggio. Recuerdo a Susi Kentiquian cuando le detuvieron las acciones. Cuando enfrentara a la mexicana Arely Musino. En un corte en el cuero cabelludo. Un choque de cabeza. Determinó Romina Arroyo. Casual. Es decir que no hay descuento para nadie. Y ahí va Falliga. Empleándose a fondo. El representante del partido de 3 de febrero. Se fue la tercera vuelta. Corte y volvemos. Corte y volvemos. Nosotros también tendremos boxeo el sábado. Estaremos en la provincia de Córdoba. Junto a Martín Perazo. ¿Dónde? Pablo Farías. El super mediano. Vamos a ver a quién va a enfrentar. Se anunciaba en un principio a Matías Franco. Y por ahí apareció Walter Cabral. Seguramente en la semana tendremos novedades. Interesante con Matías Franco. Sería un gran combate. Centro del ring para Falliga. Que intenta buscar el desequilibrio. Intenta buscar la mano definitoria. El espectáculo se lo pide. No alcanza con un golpe aislado. Y menos curvo y a distiempo. Él tiene que elaborar todo su ataque. Basado en esa izquierda en punta. Y apuntar quizás más al pecho. Es un apuro que no se comprende. Si está bien en el resultado. Está cómodo. No tiene un boxeador escurridizo. Hábil. Que tampoco responde demasiado. Por eso Falliga esta noche tiene un rival ideal. Un escenario ideal para poder lucir. Gustavo Bosquio es el típico obrero del ring. Siete victorias. Seis derrotas. Dos empates. Él viene a hacer su negocio. Y ahí está Bosquio. Tratando de neutralizar el castigo de Falliga. Que sigue siendo superior. El público lo alienta. Al pupilo de Mario Tedesco. En este tipo de combates es en donde Falliga debería destacarse. Bosquio no le propone. Solamente se dispone a tratar de obstaculizar el ataque de Falliga. En busca del remate Falliga. Conectó dos golpes claros. Pero siempre en el definitorio logra Bosquio hacer cintura y tratar de neutralizar el ataque de Falliga. Que sigue buscando el boxeador de Morón. Que se perfila y tira. Nuevamente llega a fondo. Alejandro Falliga lo toma Gustavo Bosquio. Se está yendo la cuarta vuelta en este combate pactado a seis. Esperando por Fernanda Alegre. Esperando por la colombiana Diana Yala. Título mundial Welter Juniors. De la organización mundial de boxeo. Nuevamente baja la mano derecha de Falliga que va a buscar la mano final. El golpe final. Recibe más indicaciones. Falliga que es el nominador. Que Bosquio que es el púgil que recibe castigo. Así se fue. La cuarta vuelta. Diez para Falliga. Nueve para Bosquio. Cuarenta para el boxeador de Morón. Treinta y cinco para el Tucumano. El análisis de Silvana Carcetti esta noche en la ciudad de Caseros. De menor a mayor el trabajo de Alejandro Falliga en el transcurso de estos cuatro primeros asaltos. Quizás en la desesperación de querer definir el combate antes de tiempo. Se apresura. Se apresura. Tira golpes aislados. Malobrando demasiadas combinaciones. En vez de empezar con el ABC del boxeo que él lo sabe muy bien. Y que son aquellas combinaciones que mejor Reito le han dado. La izquierda en punta. Abusar de esa izquierda en punta. Y la derecha en distancia larga o en cross como lo veíamos en el primer asalto. Mañana gran pelea en la ciudad de Las Vegas. Duelo entre un puertorriqueño y un nicaragüense. Miguel Ángel Cotto va a enfrentar a Ricardo Mayorga. Y el semifondo imperdible. Título mundial ligero de la AFIP. Donde Miguel Vázquez. El títere. El boxeador mexicano va a enfrentar al australiano Leonardo Zapavinia. Boxeador que pasó por la pantalla de Tice Sports. Estamos viviendo la quinta vuelta en el partido de 3 de febrero. Donde Alejandro Falliga. Un gran acompañante de la época gloriosa de Raúl Balbi. Quiere buscar un nuevo triunfo. En este caso ante Gustavo Boggio interviene. Romina Arroyo la mano arriba. Por sobre la línea de cinturón. Lo que marca Romina Arroyo. Hoy debutante aquí. En la ciudad de Caseros. Ella ya se ha empleado. Ha trabajado con boxeadores en el ámbito profesional. En Salta y en Córdoba. Y ahí busca Falliga. El reclamo de Boggio. Incomprensible. Trata de que Falliga se confunda. No debe entrar en una laguna pronunciada. El púpulo de Tedesco. Ninguna indicación por parte del rincón de Boggio. Mientras que Falliga aún así ganando los asaltos. Es el que más recibe no solo indicaciones sino retos. Calmo, tranquilo. El rincón de Gustavo Boggio. Apenas alguna tibia indicación. Para el tucumano de Alberdi. Que hoy hace su pelea número 16. Y ahí va Falliga. Que le falta encontrar continuidad. Cantidad de golpes. A veces nos preguntamos de cuánto sirve en aquella victoria frente a Ulises López. Cuando en este tipo de peleas es donde debe destacarse. Y aplomarse. Sumar confianza. Es algo que debe trabajar Mario Tedesco. Él lo debe tener claro. Ahí busca el desequilibrio Falliga. De que hablamos. De que piensa mucho la maniobra. Quizá su técnico quiere que presione más. Que hostigue permanentemente a su rival. Siempre físicamente ha demostrado estar apto. Alejandro Falliga. Que toma el centro del rin. Que busca el desequilibrio. Ahí está Boggio. Haciendo su negocio. Con un ojo lo mira Falliga. Y con el otro. Quiere saber cuánto falta para que termine la quinta vuelta. Siempre camina al revés de las agujas del reloj. Nunca cambia su forma de caminar. De lateralizar un poco los ataques. Hacia adelante. Y en círculo en forma de las agujas del reloj. Cuando se está terminando la quinta vuelta. Se está yendo un nuevo asalto. Sonó la campana. Aquí en la ciudad de Caseros. 10 para Falliga. 9 para Boggio. 50. Para el boxeador de Morón. 40 y 4 para Gustavo Boggio. Numéricamente. No tendría que tener inconvenientes Falliga. Para sumar una nueva victoria. Ahora. Desde lo técnico. Desde lo estratégico. Desde el lucimiento. Hay cosas. Seguramente para hablar en las semanas. 23 de abril. Televisación de Tays Sport. Desde Los Ángeles. Joseph Abeco. El africano. Va a defender el título gallo. De la AFIP. Enfrentando al mexicano. Abner Mares. Big Darkinian. El boxeador de Armenia. Va a enfrentar al colombiano. Johnny Pérez. Gran cartelera para agendar. El 23 de abril. Desde Los Ángeles. Choque de colosos. Choque de gallos. El 24 de abril. 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 Gracias.